Vamos con Araceli, que lleva tres décadas viviendo en Coajimalpa, pero hace una denuncia que desde el año pasado hay una construcción que está, pues, convirtiéndose en una amenaza. Y de a poco. Hay grietas y como mi casa es de lámina, entonces la madera empieza a crujir. Araceli lleva viviendo con su familia más de 30 años en su predio en la alcaldía de Coajimalpa. En enero del 2023 empiezan a construir junto a mi predio y de ahí empiezan a escarbar. En octubre del 2023 hay un deslave. Ese deslave provoca que ya no sea habitable el inmueble. A su decir, ese día la alcaldía y los representantes del fideicomiso negociaron con las personas que vivían en los cuartos el pago de los daños. Llegan a un convenio con la alcaldía diciendo que y con el fideicomiso que se les pagó dinero, que se les dio. A su decir, Araceli y su mamá son las dueñas de todo el predio afectado. Y ahí en la fiscalía nos dicen que hay un convenio, un convenio que se hizo con el fideicomiso. Eso es lo que pasaron, que ellos según ya con eso mitigaron los daños. Pero estas personas nunca acreditaron que ellos tenían algo que ver con la propiedad. Solicitan que les paguen los daños y les aseguran que su predio no corre riesgo de otro deslave. Yo le pido a las autoridades que me paguen los daños que hicieron en casa para que yo pueda seguir habitando en mi domicilio. A ver, que baje Alexis, por favor. El chino, que baje corriendo aquí al piso, por favor. Sí, gracias. A ver, la constructora de un abogado que no investigó. Y el abogado tiene que dar respuesta hacia la alcaldía, a la fiscalía. ¿Y a qué me refiero? Bueno, abogado, ¿usted metió la pata? A los que ustedes indemnizaron la constructora, ¿qué constructora es? Dame el dato de la constructora. A los que ustedes indemnizaron, no es a los propietarios del predio afectado. Indemnizaron a los que rentan y que se fueron a todo dar, a todo dar. Pues gracias, muy amable. Ya, para que no te enoje. No, ya no me voy a enojar. Para que todo esté en paz. No, sí, mi vida va a estar muy en paz. Indemnizaron a los que rentaban y ellos ya, gracias, ya se fueron. Pero ¿y los que están afectados? Está fuerte, ¿verdad? Ay, caramba. Bueno. Luis Elana López, encargado de la Fiscalía General de Justicia en la Ciudad de México. Por favor. Carlos Alberto Gómez, alcalde de Coajimalpa. Échenle un ojo, porque aquí hay alguien que pagó a los que rentaban. A los que rentaban.